Preocupante es la situación que se vive en Quibdó, puesto que este municipio está prácticamente incomunicado con Antioquia y Risaralda. Ya son cuatro días en los que varios derrumbes afectan el tránsito vehicular, por eso vamos con Andrea Estrella. Andrea, queremos saber, ¿ya están los operativos de envías para habilitar el paso? Buenas tardes para todos. Pues sí, los operarios de envías han trabajado fuertemente durante estos cuatro días que ha permanecido la vía Quibdó-Pereira totalmente bloqueada en el sector de Guarato. Esto ha sentado límites con Risaralda. Pues en este momento ya se habilitó un carril para que los vehículos que estaban apostados en ese sector puedan transitar, pero envías ha dicho que nuevamente la bloqueará porque el derrumbe se encuentra activo. Vacíos se encuentran los estantes de frutas y verduras del negocio de James Bonilla en Izmina debido al impacto en el transporte de alimentos por el derrumbe en la vía Quibdó-Pereira que hoy cumple su cuarto día. Muy afectado con esta situación. Estamos ya aquí secos, podríamos decir, sin nada para proveer a la gente que anda buscando las verduras para preparar los alimentos. Después de tres días, Aymar Murillo y su familia lograron culminar su viaje a Quibdó. No es justo que después de 72 horas uno tenga que arriesgar su vida, subirse a un derrumbe con su hijo y sus maletas para poder llegar al destino Quibdó. Y denunció abusos por parte de las empresas de transporte de pasajeros cuando suceden estas eventualidades. Decida únicamente llevar al pasajero hasta donde está la situación y no le ofrece la opción de un transbordo y fuera de eso incrementan los precios. Operarios de envías trabajan desde las seis de la mañana en el sector de Guarato para habilitar el tránsito lo más pronto posible. Inicialmente vamos a despejar todos los vehículos que tenemos represados. Eso no sé cuánto tiempo, llevará de pronto unas dos horas. Tan pronto se evacúen todos los vehículos, procederemos a cerrar nuevamente para trabajar con la maquinaria pesada. Y se habilitará alternativamente por tiempo. A raíz de las continuas lluvias, se presentaron dos derrumbes en los sectores conocidos como Las Toldas y El Barbudo en la vía Quibdó-Medellín. Precisamente en esos dos sectores que se encuentran en la vía Quibdó-Medellín, estamos hablando de Las Toldas y El Barbudo. Según lo que cuenta el director de envías, que ya se está dando vía libre, pero de una manera preventiva. Aquí al fondo la gente hace filas precisamente para conseguir el combustible que por estos días de bloqueos ha estado afectado en la capital chocoana. Es toda la información desde Quibdó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.